¿Cómo volver los sonidos de fábrica originales de varios modelos? Voy a hacer otro video con el M50 y otro video con el X50 Para que si ustedes han hecho alguna configuración rara o han tocado algo no se hagan problema Los teclados se pueden reinicializar a sus valores de fábrica, a sus sonidos de fábrica Así que bueno, vamos con el video Ahí vamos Bueno queridos amigos, acá estamos con el X50 Y les voy a pasar el mismo dato para cargar los programas que vienen de fábrica En el caso de que ustedes por error o por andar modificando cosas los hayan perdido Es muy fácil Van a la tecla de global Pulsan global Y después van a esta tecla que dice Utility ¿Ok? Entonces les va a aparecer en el display Load, Preload, Data ¿Ok? Entonces van ahí Clican Y ahí les pregunta si lo quieren cargar todo O si quieren cargar Programas, Combinaciones, Multi En este caso le vamos a poner todo Entonces le dan OK Y le pregunta si está seguro de que lo quieren cargar todo Ok Y ahí ya cargó todos los sonidos que vienen de fábrica Así que bueno, amigos Espero que les haya servido Y les mando un abrazo Bueno, amigos de Kord De Habla Hispana Espero que les hayan servido estos tres breves tutoriales Sobre el cargado de los sonidos de fábrica Del M50, del X50 y del PS60 Gracias por los comentarios en los videos de YouTube Como verán estoy tratando de hacer lo posible Por tratar de responder a todos en la medida en que puedo También con el tema de los videos Hay algunos videos que quiero que entiendan esto Hay algunas cosas que no las puedo explicar en un tutorial Porque tendría que hacer un tutorial realmente muy extenso Son temas un poco complicados Yo les recomiendo a ustedes que busquen en su país O en su ciudad, donde sea Alguna persona que tenga teclados Y que tenga una idea de teclados y todo eso Para que los pueda ayudar Si ustedes están empezando Porque realmente hay algunas cosas que no se pueden hacer en video En este caso en YouTube tendría que hacer No sé, un tutorial de siete u ocho partes Pero bueno, todo lo que está dentro de mis posibilidades lo hago Así que ahora les subo esto Y espero que les sirva a todos Y bueno, se pueden comunicar conmigo a www.pormusic.com.ar Al canal de YouTube Y bueno, los espero Sigan mandando sus inquietudes Sigan adelante con sus core Hagan lindos temas Y sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!